Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Esto ya lo hicimos ayer, para aprovechar esto. Voy a poner el chat y todo esto. Pipa, tú eres el agente 2. Ahora la enfermera Inga. Descansa los pies, sirve un poco de té y galletas. Vale. ¿Así que te han transferido aquí? Sí, llevo ya seis meses. No te veía desde el año pasado. Eso fue la monda. Wesley me derramó la cerveza en las domingas. Al muy patoso. Intenté salvarlo, Pipa. Ya lo sé, querida. Lo siento, no es momento para sensiblerías. Escucha, sé lo que buscas, Blasco. El hombre que tengo ahí en la cama es uno de los lacayos nazis de Helga. Antes de que se echara una siestecita, le solté la lengua. La carpeta que buscas está en la habitación de Helga, en la taberna de Kulpur. Por lo visto, está hecha una sibarita del vino. Vístete de camarero y quizá consigas acercarte. Vale. Pero, por favor, ponte algo de ropa de una vez. Hay una camisa en ese baúl. Oh, y deja las armas. Los empleados de la taberna no llevan armas de fuego. Te las guardaré. Manititos naces. Y la gente sigue a estos imbéciles sin más, como esbirros descerebrados. Quizá no se merezcan nada mejor. Las bizarras están oxidadas. Ven a ayudarme con esto, Blasco. Venga. El túnel es de 9,4 metros al lado hasta el cuezo del patio trasero de la taberna. Vuelve cuando hayas obtenido la carpeta de Helga. Y haz el favor de no ahogarte. Cobro un sede adorable. Deja de tirarme la puta caña, joder. A ver. Espero que las bizagras no se oxidan hasta que vuelva. Vale, por aquí. Perfecto. Coño. Bueno, vale. Si quieres ponerte un delantal, ponte un delantal. Deja de la puta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Vale! 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 Just, cap free, Caesar! Hey, ol Frau Obersturmb쳐führer von Schatz ist hier. Kann sie gut zuschraen. So, sprecht man das aus. Genug jetzt von diesem Quatsch Helga! generalsstraße will Ergebnisse sehen sehen... ...und, bisher ist er mit Ihrem Fortschritten nicht zufrieden! Ach, halten Sie doch die Schnauze! Schicken Sie ihn weg! damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Tschüss! Reiner, verdammt nomais, ¡lassen Sie mich doch erst mal mein bein genießen! Generalstrasse will Ergebnisse sehen, Helga! ¡Lora! ¡Lora! ¡Warten Sie! ¡Lora! ¡Setzen Sie sich! Me voy a sentar mi señora. A la hora. ¿Me heissen Sie? Äh, ¡Frenz! 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 ¡Mein Cousin ist auch so! ¡Fasziniert sich das so! ¡Frenz! ¡Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben! So konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auch einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Ich habe meine Schicksal in die Hand. 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 Ich habe mich sehr echte. Wann ist das? Ich habe meine Schicksal in die Hand. Ich habe meine Schicksal in die Hand. ¿Por qué? Mi querido e incompetente es Rainer. Que sí, nos han pillado. ¡Es un espía! ¿Y de verdad creía que me impresionaría a tu atroz alemán? ¡Y ahora déme la carpeta! Oh... ¡Están cerquita! ¿Qué pasa, Eberhard? ¿Tan cerquita? No sé si esto va a salir bien. ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Ha pasado todo demasiado rápido? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! 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 Parece un mapa viejo y polvoriento. ¿Qué secretos busca Helga? ¡Vamos! 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 Categoría está No tienes categoría ¿Qué dices? A ver ¿What? Hostia, pues gracias por decirlo Qué raro La cosa es que StreamElement Lo ha puesto bien Creo que es el juego, eh Porque O sea, te reenvío El mensaje de StreamElement ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ponerlo de nuevo y ya está o qué? Sí Era ponerlo de nuevo Vale, vale, vale Voy a volver al cobertizo ¿Me recibe? Voy a despertar Buenas ganas Sí, ya está bien Vale, vale, vale Es que ya te digo El otro día me pasé igual, tío Y no he cambiado categoría Ni nada O sea Eres un puto zombie ¿Por qué eres un puto zombie? ¿Por qué son nazi zombies? Suerte con el stream Gracias La pregunta es por qué no Hombre, a ver Principalmente porque Si no hubo nazi zombies En el resto de juegos O lo cuadras muy bien Para que en el resto de juegos No hubiese nazi zombies O O O es que estoy Muerto O no muerto Si no Tengo muchas balas Pero A lo mejor Estoy inconsciente Es posible Es que Pipa Detrás de ti Oh no Ahora son zombies Que pueden disparar En serio Me lo estás diciendo O sea Aparte de ser nazi zombies Ahora disparan Por qué Por qué Por qué Ahora son nazi zombies Que disparan Me parece bien No entiendo Entre nadie Y Perdón No entiendo ¡Ay! ¿Juega al GTA? ¿Para qué? Soy de campañas, eh. Solamente juego online cuando no tengo campañas. O sea, lo que sea es lo que utilizaron para los tochos, ¿no? En el 2. O digo, en el 1. Porque en el 1 los tochos son putos zombies. Una polla que te vas a comer. Vale. Pero es que Zombies, zombies, ¿eh? No, bro, no me jodas Me espero el screamer del agua Ah, pues no Van a estar muertos, ¿verdad? Hola Vale Lo acojonante que pasa Mira eso Jueven nazis Jueven nazis Eso Eso me ha hecho gracia Lo acojonado Es que no ¿Qué? 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 ¿Bomba nuclear? Ah, no ¿Qué coño? ¿Por qué acabo de que...? I rain in nazis Aleluya En un rato vengo Ok Ningún problema Los zombies se seguirán lloviendo ¿Qué? 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 Es el mismo mapa de antes Solo que destruido Por zombies Interesante Acá ha ido Vale Tampoco No te voy a engañar No tengo muy claro donde mierda tengo que ir No te voy a engañar No te voy a engañar Por allí Sí No te voy a engañar No sé de hallar la forma de llegar a ellos No te voy a engañar ¿No? Va a morir Porque no sabía Que estaba pasando Solo sabía Que iba a morir Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Vale Están en apuros De hallar la forma De llegar a ellos ¡Uf! 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 ¡Suscríbete! ¡Muede! ¡Muede! Es que se han cargado los zombies ahora, tío, pero son nachi zombies. Mira, ahí hay un zombie. Ese se ha convertido en zombie también. ¿Ves? Ahí hay. Ahí está. Ahora son dos zombies. ¡Venga, está loco! ¿Está bien, Kessler? A Ned se ha ido Quería encontrar a su amiga Estuvo bien mal ¿Está bien, Kessler? ¿Está mordido? Sí O arañado Me llevaré estos folletos Para tirarlos Sobre Berlín Tal y como hizo mi mujer A lo mejor es como mi ave en el océano Pero cada gota produce hombas en el agua, ¿no? Si decides no hacer nada Porque te sientes insignificante En el gran orden de las cosas Daría igual que fueras una hormiga Y si muero Sabré que habré merecido Verla de nuevo ¿Me voy con usted? No Es mejor que vaya solo Usted detenga a Helga Pero primero Ayúdeme a abrirme paso Por la entrada bloqueada ¿Estaba en el cobertizo? Quédeselo, amigo mío Me irá bien No, tío No, tío No, tío Lo siento Cuánto lo siento, Aneth Esto no debía acabar así Yo era un niño Teníamos un monstruo en el sótano Mi padre Si me portaba mal Se escaparía por la noche Y vendría por mí Intenté portarme bien Pero El monstruo vino igualmente ¿Por dónde subo? Y aquí tenéis una lista de reproducción Con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo Cami corto Chao, chao Chau 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 Chau